continuamos con nuestro estudio del credo apostólico ya hablamos de la humillación de cristo ahora nos corresponde entrar a la glorificación de cristo y lo haremos a través de la frase y al tercer día resucitó de entre los muertos así que tenemos que hablar de la resurrección es un tema muy complicado la cuestión del cuerpo de nuestra carne física porque porque en el momento en el que yo digo la carne nuestro pensamiento se inclina automáticamente a lo pecaminoso a lo malo y efectivamente en la biblia en muchas ocasiones se utiliza con esta connotación sin embargo también la carne nuestras carnes nuestra carne nuestros huesos también son parte importante de nuestro ser es lo que nos hace ser humanos el ser humano no puede existir sin su cuerpo así como no puede existir sin su espíritu además en la misma escritura nos dice que el cuerpo humano la parte física es creación de dios y es buena también sabemos que cuando un cristiano muere decimos que su alma se encuentra en la presencia del señor pero siempre decimos esperando la venida del señor y la resurrección porque por esto que mencionamos el ser humano no está completo no puede ser totalmente feliz sin su cuerpo resucitó de entre los muertos la biblia nos dice y el mismo señor jesucristo lo dice varias veces que es necesario que el cristo muera que el cristo resucite también lo dice después de la resurrección dice era necesario incluso las escrituras dicen de esta resurrección pero esta resurrección no es meramente un proceso más un paso más sino que es el cumplimiento le da realidad le da podemos tocar podemos palpar esa realidad esa esperanza del antiguo testamento el plan de redención estipulaba que el hijo viniese a este mundo para llevar a cabo la voluntad del padre para darnos vida eterna entonces el que el señor haya resucitado el que dios haya resucitado a su hijo nos da evidencia de que esa resurrección esa vida eterna también va a ser para nosotros lo dice el apóstol pablo si jesucristo no hubiese resucitado vana sería nuestra fe entonces aquí está el cumplimiento por eso nos dice el apóstol pablo que jesucristo fue primicias de la y luego escuchamos la frase de entre los muertos esto es una aclaración ya que en el en el griego en el idioma original la palabra que se utiliza para que se traduce como resucitar simplemente significa levantarse o ponerse nuevamente de pie por eso es necesaria la aclaración de entre los muertos pero nos referimos a esta resurrección de la muerte y no solamente de la muerte física como ocurrió con lázaro como ocurrió con otros personajes dentro de la de la biblia sino nos referimos a esa muerte eterna a la cual estábamos condenados por haber distorsionado esa imagen y semejanza sin embargo viene jesucristo se encarna ya lo vimos en la humillación muere pero después de esto es resucitado dándonos la esperanza dándonos la prueba de que aquel que vino a morir por nosotros fue resucitado nosotros podemos estar confiados en que la sangre que nos cubre la sangre de cristo que nos cubre nos habrá de permitir resucitar cuando él venga por eso fue cristo resucitado por cumplir perfectamente la voluntad de dios la resurrección es la base de nuestra justificación y precisamente para ser salvos no podemos ser salvos sin creer en cristo y esto incluye mis hermanos la resurrección por eso viene en el credo apostólico eso creemos que al tercer día resucitó de entre los muertos así que hermanos en esta mañana reflexionemos qué importancia tiene ya lo vimos de manera general la importancia que tiene la resurrección en nuestra vida pero en nuestra vida personal en nuestro día a día qué importancia qué relevancia tiene la resurrección de cristo qué cambio genera en nosotros en nuestro día a día el que cristo haya resucitado cómo se manifiesta esta esperanza en nuestras vidas una vez que meditemos en esto pongámoslo en práctica reflejemos día a día esa esperanza esa seguridad de que ya gozamos de la vida eterna y que en un futuro cuando él venga resucitaremos y nuestros cuerpos serán ahora ahora sí perfectos la imagen y semejanza de dios será restaurada completamente en cada uno de nosotros para alabar y glorificar su nombre eternamente que dios les bendiga y y y y y y y